Ok No leas Mi about page No leas mi foto de perfil No leas el banner de mi canal No le des click a este video No leas la descripción Te lleva un Rick Astley, ¿verdad? Me va a llevar un Rick Astley Creo que ya lo había hecho Es Rick Roll Es Rick Roll Sí, lo sabía Lo sabía Es Rick Roll Mijo, ya está uno ruco Cosas que ya uno se las huele Cuando huele a mierda Ya sabes qué trago el güey Ya otro nivel Este pedo, otro nivel De hecho el Byrox me volvió a mandar el mismo